Muchos nicaragüenses en la actualidad están prefiriendo el dólar que el Córdoba. Sucede que la inflación en el último año se disparó, por lo que una forma de protegerse que han aprendido los nicaragüenses es que dolarizando su plata o ahorros se logra evitar el efecto de la inflación. Es sencillo, pues si yo tengo cinco dólares y lo que voy a comprar cinco dólares, me cuesta cinco dólares, eso aunque pase el tiempo me va a seguir costando cinco dólares, yo lo pago con los cinco dólares y no sufro. Pérdida de valor por la inflación. El problema que estamos viendo es que en enero el Banco Central, con fines antiinflacionarios, ha estado contrayendo la masa de dinero. Es decir, el Banco Central ha comenzado a retener Córdoba. Eso implica que los Córdoba se escasean y eso contribuye a que los usuarios, el público, busquen cómo funcionar con dólares. La dolarización, lejos de que el Banco Central la esté evitando, más bien la está alimentando con la contracción de la masa monetaria. Romero dijo que utilizar el dólar en términos macroeconómicos implica que se pierden las posibilidades de hacer ajuste monetario. Un Néstor Abendaño, él calcula que un 60% de la economía se mueve a partir del dólar, independientemente de que las transacciones se hagan en Córdoba. Por ejemplo, yo voy al banco y abro una cuenta de ahorro dolarizada, y aunque lo que meta sea de acuerdo, pero mi cuenta está dolarizada con mantenimiento de valor. El otro problema que se enfrenta a eso es que los salarios no están dolarizados. Nadie quiere dolarizar los salarios, solo los trabajadores. Pero ningún empleador quiere dolarizar los salarios porque de esa forma no puede provocar pérdida de poder adquisitivo a través de no ajustar los salarios, porque se estarían ajustando solos. ¿En qué se traduce eso? En pérdida de capacidad de compra de la población, menos demanda y por consiguiente más dificultades para crecer como economía. Noticias 12, Darlen Tellez.